¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Black Ops 3 ¿Cuánto hace que no subo Black Ops 3? Madre mía, desde el segundo DLC seguro, madre mía, ha salido el tercero, ha salido y leído Descent Y ha salido un nuevo mapa de zombies, no sé ni cómo se llama el mapa de zombies tío, estoy ya desenganchado totalmente de Call of Duty Y es algo que no me gusta tío, como algo que me gustaba tanto ahora ha dejado de gustarme de esta manera Bueno, vamos a gastar aquí esto, el Liquid Divinion este que tenemos Y... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar el mapa este No he visto nada, no he jugado nada Voy a probarlo por primera vez y... y no sé, a ver, esto de aquí, vale, me parece bien esto que llevo, sí, me parece bien Partida en solitario y me imagino que este es el nuevo mapa, Gordcrowby, madre mía, madre mía, Gordcrowby Madre mía, estamos con los nombres de los mapas tío, Drei Sendrager, Zetsubo Unoshima y Gordcrowby Madre mía, por favor, vaya mapas tío A punto de concluir su viaje, nuestros héroes deberán enfrentarse a bestias ancestrales en las ruinas asoladas por la guerra de Stalingrado Pues vale, pues vale, la cinemática la corto, ¿vale? Así que ahora vuelvo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ese es Nicolai Ese es Nicolai que tiene un cachote bueno Vale Problema No sé el respawn de este mapa Y no sé por dónde van a venir No sé si por aquí hay algún respawn Para arriba si parece que hay uno He escuchado algo por ahí A ver Vale, vamos a recargar Y con tranquilidad, vale, me recarga todas las balas de una Cierto No he recordado Joder Veis tío, estos zombies tan chetados No tienen gracia tío No tienen gracia tío Llega aquí, me mete Y además creo haberle dado con la escopeta Pero vaya Si aquí el juego dice que no Pues no lo habré dado En fin, no estoy en el mejor sitio para aguantar Ni mucho menos Y menos con una escopeta que Como no apuntes No vas a matar a nadie Una máquina de muerte Una máquina de muerte Y se acaba la ronda ya Ya se acaba la ronda tío ¿Cómo se acaba la ronda tan rápido tío? Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, sí, por aquí hay otro camino Pero me gustaría ir al de la corriente Vaya No sé Llámanme loco No me está haciendo ninguna gracia el mapa ¿Vale? No me está haciendo ninguna gracia el mapa Y se me va a acabar la máquina de muerte Y solo he matado a un zombie Solo he matado a un zombie con la máquina de muerte A ver Si es que mirad ¿De dónde salen tío? Vienen de aquí Pero vienen a una velocidad tío Que no es normal Mirad cómo van tío Madre mía Esto no son los zombies antes eh Esto no son los zombies antes Ni mucho menos vaya Ni se le acercan Venga, muere tú también Por ahí no sé si vendrá alguno Vale, 1250 Creo que tengo para abrir Y voy a abrir ¿Dónde he abierto? Por abajo Joder Estaba intentando avanzar Y veía que no avanzaba Y veía que moría Vale Eh ¿Qué es esto azul? Es un foco sin más En principio eso parece ¿Y esto qué? Dragon Command Eh Pues no sé qué será No sé qué será ¿Será aquí donde aparece el dragón o algo? Ni idea Ni idea Vamos a activar la corriente Y vale Tenemos 800 puntos Eh ¿Qué es esto? Esto es muy grande tío ¿Esto es la M8? Sí ¿Maxis? ¿Ha dicho Maxis tío? Bueno Habrá gente que no conozca a Maxis Pero Maxis es mítico En la historia de zombies Creo que ha dicho Maxis Creo que ha dicho Maxis Vaya Espero no estar quedándome sordo también ¿Qué es esto? No sé qué es No tengo ni idea de lo que es Vaya Vale Ese tiro Creo que le he dado Pero vaya Vale Porque hay tantos zombies aquí De repente El dragón por allí Volando No sé si el dragón ataca Yo el dragón lo he visto Disparando fuego ahí En la cinemática Antes de empezar 1500 puntos El problema de este arma Es que No haces puntos tío No haces nada de puntos Bueno Si das en la cabeza Haces algo más Pero No No me la puedo jugar Vale Munición Me gusta esa munición Vale Voy a matar a los que queden Que no tienen que ser muchos ¿Qué pasa? ¿De dónde ha salido este? Voy a cogerla Que se va a ir la munición Vale La cogemos con tranquilidad Recargamos aquí esto Y tenemos aquí Vale Esto Esto me gusta Vale Voy a cogerlo ya Vale Y ahora corre Corre ¿Dónde estaba el titán tío? ¿Dónde estaba el titán? Quiero el titán tío Quiero el titán ¿Dónde estaba? Por aquí he venido yo ¿No? Creo Tío ¿Dónde me he encontrado yo el titán? ¿Dónde me he encontrado yo el titán? ¿Yo por dónde he venido? Eh No ha salido demasiado bien la estrategia No, creo que no Sé que es un suicidio lo que estoy haciendo Pero puede salir bien Puede salir bien Puede salir bien Ahí está el coge Creo que he visto antes el titán que era el coge Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Titán Titán, titán, titán La clave es no morir, no morir Vale Eh, si no muero ahora Vale Por aquí Era el comienzo, ¿verdad? Sí Vale, aquí tenemos un poco más de espacio No, es mentira No tenemos espacio Es mentira, tío ¿Por qué? ¿Por qué son espacios tan reducidos? Tío Los mapas antiguos no eran así, tío No eran así, tío No eran así Con tantos pasillos estrechos Ni tantas tonterías, tío ¿Sabéis que voy a morir, no? Yo lo comento para que os vayáis haciendo la idea Quería comprar la animación Pero no sé por dónde me he metido Vale, pues Se acerca a mi muerte ¿O no? No sé cómo he salido de ahí vivo, ¿vale? No me lo preguntéis Vale, vale, vale Pasamos por ahí Reanimación Y me voy de aquí Vale Vamos de aquí Y vamos a intentar seguir investigando un poco más el mapa Vamos a tirar alguna granada por ahí Para ver si me da algunos puntillos A ver, ¿puedo venir por aquí? Venía por si habían dejado alguna Bonificación Pero parece que no Parece que no Vale Era por aquí, ¿verdad? Por aquí es por donde yo he abierto Y después me he metido por aquí abajo, ¿no? Sí Por aquí abajo Que estaba la cosa aquí, ¿verdad? Zambi, ¿qué haces? Y ahora tocaba subir por aquí Vale Vale, más o menos Me aprendo un poco esta zona Y por aquí Directo veníamos a El tema de la corriente Y el tema de los dragones Que yo no sé de qué va esto Pero he cogido algo antes De no sé qué El centro de control de los dragones ¿No? El centro de mando de los dragones O algo así Para el módulo grave No os voy a engañar No sé qué es lo que he hecho ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Ha dicho que están atacando qué? Ha dicho que están atacando algo Pero no sé qué es lo que están atacando No tengo ni idea De qué están atacando El módulo grave Ya está activo ¿Y esto para qué sirve? Bien He activado algo Que no sé para qué sirve Me parece bien Aquí tenemos la M8 Debería usar este portado Porque Total, ¿para qué lo quiero? Vamos a esperar un poco A que empiece la ronda Y lo pillo Vale Código del cilindro De depósitos de suministros Recogidos Vale Este es de suministros Este no es de De lo que decía antes El centro de mando de los dragones Este es de suministros Que no sé qué diferencia Tendrá No sé para qué servirán uno u otro Bueno, el de los dragones Lo he puesto aquí Quizás el de suministros Lo tengo que poner en otra zona Puede ser Puede ser Tengo que ir sacando Mis propias conclusiones Lógicamente Sin haber visto nada Pues A ver Vale Debería comprar la M8 ¿Verdad? La M8 Me da más seguridad Aunque el Argus Mata de un tiro Y está muy bien Pero la M8 Me da seguridad Muere Muere tú también Y Vale Hay un zombie por allí Y tenemos Dos mil trescientos puntos Quizás es momento de abrir Para otro lado Armory Esta es la armería ¿Verdad? Armería Vale Esto se puede abrir Se puede abrir Cuesta mil Por aquí Otro de estos De armas Otro ¿Cómo se llama esto? Otro ventaja cola Bueno Wunderwith Wunderfizz No se llama Este no es el último ¿No? No Eh Supply Depot Supply Depot Pone Sí Pues Supply Depot Debería ser uno de los suministros ¿No? 1500 Me ha costado caro Pero en principio Es esto lo que me decían antes ¿No? Para no ser Que de los suministros Es lo que yo he conseguido ¿Será para ponerlo En algún sitio Por aquí? Puede ser También puede ser Que Que yo me lo estoy inventando También puede ser Pero no En teoría Tiene que tener sentido ¿No? Lo que yo he dicho Eh Tú Muere Muere Tío La consola está desactivada Dice ¿Y cómo la activo? Dios El dragón ¿Qué hace? ¿Qué hace el dragón? Vale Me he venido a la almería Supply Depot Sí Sigo en esto De los suministros Armory Sí Armory Vale Para usar el puente Coste 500 Me da a mí Que vamos a tener Que usar el puente No sé por qué Vale Aquí va No sé por dónde vienen Si solo vienen Por aquí abajo No Vienen por aquí atrás También Vale Carpintero Eh ¿Va a tapar eso de ahí atrás? No No va a tapar eso de ahí atrás Porque no es una ventana Sino que simplemente Pasan por ahí los zombies Vale Usar el puente Usar el puente Usar el puente Usar el puente Vale Uso el puente Uso el puente Estamos en otra zona Vale Ando perdido Ando perdido ¿Por qué hay zombies ahí ya esperando? Tío Es que veis Estas cosas no pasaban En Black Ops 1 Ni en el 2 ¿Dónde hemos vuelto? Hemos vuelto al principio Pero por el otro camino Vale Esto es un suicidio Esto del principio Es un suicidio Hay que irse de aquí ya Pues no sé si voy a salir Con vida de aquí Vale Aquí hay algo 7.50 7.50 Necesito matar a uno Necesito matar a uno Vale 6.90 Por favor Vale 7.50 7.50 Vámonos 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 Aquí hay una cuda Y aquí está el dragón Madre mía Me estoy quemando Me estaba quemando Tío Me estaba quemando Pero bueno Oye el dragón Relaja un poco ¿No? Hay que ver con el dragón Yo no sé si hay que matar A ese dragón O qué A lo mejor el easter egg Es matarlo Yo no sé Yo por decir algo Vaya Vale Aquí hay una puerta Y de momento Me puedo quedar campeando Aquí Vale Y más ahora Con esta Con este instant kill No hay nadie por aquí Vale Hay un tío por aquí Que va a morir Y por aquí No sé a dónde se va Armory Ahí pone un cartel Y pone armory No sé si será La armería Pero la armería Parece bastante grande Porque vaya Me he encontrado Unos cuantos carteles Ya de armory A ver Fuera Muerto también Y aquí Creo que he visto uno No Vale Tú pareces el último ¿No? Vale Es el último Lo matamos Y nos llega para abrir Perfecto Y ahora ¿Y ahora dónde estamos? Por aquí se va La corriente Supply De pot Y por aquí Dragon command Vale Por aquí se va A este sitio Vale Es un poco lioso Lógicamente La primera partida Y aquí tenemos La caja Tenemos La caja Quiero tirar de caja Me da igual morir Quiero tirar de caja Quiero tirar de caja Y no hay más No hay más No me van a quitar La ilusión de tirar de caja En mi primera partida aquí Me está quemando el dragón ¿Verdad? Vale A ver Si viene el dragón A quemarme Lógicamente Si que se me quita la ilusión Vale Si quiero usar el puente Tengo que pagar otra vez 500 Vale La M8 no mata La M8 no mata Vale Corre 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 Uff No mata la M8 Lo habéis visto Vaya Lo habéis visto La M8 no mata Vale ¿Dónde estamos? Ni idea Vale Vale Sí Vale Salimos en el piso ese de arriba Vale Pues no quiero ir al piso ese de arriba No quiero ir por aquí tampoco De hecho quiero ir por aquí Por estas escaleras Uff Casi me encierra ese Vale Saltamos aquí Le hacemos un poco el lío ¿Y a dónde vamos ahora? Por aquí está abierto Pues por aquí No sé dónde estoy Largus Vale Más o menos me ubico Si bajamos por aquí Vamos a lo del dragón Vale Pues sí Estábamos en lo del dragón Y Ahí veis Código del cilindro Tengo código del cilindro ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve el código del cilindro? Ojo Aquí la caja Quiero caja Quiero caja Por favor Trabao No vengas otra vez aquí 410 Vale Me vienen por la izquierda ¿Verdad? Sí ¿Eso qué era? ¿Eso qué es? Toma granada ¿Qué hace ese hombre? Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¡Esta es la locura! Que está loco este hombre Este hombre está loco Este hombre está loco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Animal Chaval Chaval, ¿con qué me está metiendo? No sé con qué me está metiendo Pero me está dando duro Me está dando duro este hombre Me da desde donde sea Adiós Adiós Se lió Se lió Se lió Se lió Se lió Ojo, ojo, ojo Se salvó Se salvó la liada Se salvó la liada Vale, se salvó la liada No, porque aquí sí que voy a morir Aquí no salgo con vida O sí, porque activo la trampa O no, porque no tengo dinero Para activar la trampa ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? Ese hombre Ese hombre va un poco agolpado ¿No? Bueno, ese hombre es el zombi, ¿no? ¿Es un zombi? ¿Es un zombi? ¿O qué es eso? Madre mía No No me digas que no hay salida Sí, sí, se salida Sí hay salida Sí hay salida Sí hay salida Madre mía No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Voy a tirar granadas Voy a tirar granadas Y me voy a ir de aquí Ya Pero ya De ya Vale Ya de ya Corre, hombre Corre, tío No te quedes ahí pillado Corre Más rápido Más rápido Todo lo rápido que puedas No sé si ir a lo del dragón Voy a intentar ponerlo Del código de cilindro Este que Que tengo Que todavía no sé No sé ni para qué sirve No sé Vamos a ir aquí Si muero Pues muero Es que Es que veis, tío ¿Por qué en este juego Cada vez que te desplazas Te siguen los zombies, tío? Color de código Color de código Del cilindro Incorrecto ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué color me hace falta? Oye, que sigue ese zombie, tío Pero ¿Qué es un zombie Que dispara? ¿Qué estamos tontos o qué? ¿Cómo va a ponerse A disparar en un zombie? Por favor Se les ha ido de las manos Se les ha ido de las manos Completamente A ver, no sé si dispararle Hasta matarlo No No Ya Es que me tuvo que salir Un zombie en la espalda Y se tuvo que liar Se tuvo que liar Vale Vale, vale, vale Voy a intentar sobrevivir Aunque ya os digo Que lo tengo complicado Déjame pasar Vale, me deja pasar Pero vale No puedo ir para allá Porque Hay zombies Vale, disparo un poco Y me voy Me voy, me voy Me voy A tirar de caja Madre mía Quiero morir tirando de caja Quiero morir tirando de caja La La web La web Y encima no la cojo ¿Cómo que no la cojo? Míralo Míralo Toma Lo tengo Menuda mierda Menuda mierda A ver, tú ¿Te quieres morir o qué? Oye, pero este tío ¿Cómo se muere? ¿Cómo muere? Mira, es que no ha parado de hacer Es que no ha parado de hacer legismarker Pero este hombre no muere Vale Oye, pues Puede ser No es un mal sitio para hacer pelota Excepto porque está este hombre aquí Tirando a los zombies al suelo Y me bloquean Si no fuese por eso Sería un buen sitio Pues a ver Me tengo que mover Aquí no puedo colocar nada No Aquí tampoco Porque decía que la consola estaba desactivada Vale, me tengo que ir de aquí Código del cilindro requerido Amarillo Sí, sí, sí Tengo el amarillo Tengo el amarillo ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? Quiero colocarlo ¿Lo tendré que colocar aquí arriba? La consola está desactivada ¿Pero cómo que está desactivada? ¿Qué tengo que hacer para activarla? Madre mía No puedo poner nada Dice que ya está activo Vale, me está quemando el dragón Un dragón, un dragón, un dragón No, 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 no Uff Creía que era mi fin Creía que era mi fin Mi fin está próximo, eh Ya lo aviso Ya lo aviso Por si no os habéis dado cuenta Y eso Mi fin está próximo Eh, no sé para qué sirve Lo de los códigos de los cilindros Eso No tengo ni idea Oye, este hombre ¿Cuándo va a morir? Vale Parece que ya ha muerto Vale, parece que Que ya ha muerto Y parece que yo voy a sobrevivir NX Shadow Cloud A dos manos Madre mía Me toca la ballesta dual La ballesta dual Madre mía Vale, pues Pues tengo la ballesta dual Qué bien ¿Por aquí a dónde voy? No, por aquí no voy a ninguna parte Quiero caja Quiero más caja Madre mía Quiero probar esto, eh Quiero probar esto Pero esto no mata ¿No explota? ¿Pero esto qué es? Ah, claro Es verdad La ballesta esta No explota Pero es que tampoco mata Menuda basura Menuda basura Madre mía Me meto por aquí Vale Me meto por aquí A ver Ya lo digo Yo tengo experiencia Haciendo aquí La pelotilla Vale Tengo experiencia Haciendo pelotas En lugares Estrechos Pero ¿Otro de estos? ¿Otro de estos, tío? ¿Otro de estos? ¿Otro de estos? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero matarlo Quiero matarlo ¿Dónde está? Estos son zombies normales Vale Que sepáis que el partido ha terminado Vale En cuanto me levante Voy a morir O no No voy a morir Porque he pasado de ronda Madre mía Pero si es que Mirad Acabo de pasar de ronda Y ya están saliendo aquí A saquísimo, tío Pero por favor Por favor Quiero esto Quiero esto Vale Quiero un suicidio digno ¿Vale? A ver Si viene Si viene el zombie pistolero Voy a morir ¿Vale? Pero Si no Me voy a suicidar yo Me voy a suicidar ¿Vale? Me voy a suicidar A ver si Dejan de venir los zombies No quiero morir Haciendo la pelota ¿Vale? ¿Vale? Vale Queda alguno más Por llegar todavía ¿Cuántos hay? Me voy a suicidar No me suicido Que no me suicido Madre mía No, si todavía aguanto Si todavía aguanto Porque Nada Me mata el dragón, tío Bueno, por culpa del dragón, tío Dragón Eres la hostia, tío Eres la hostia, dragón Tío, eres la hostia Madre mía Me ha matado el dragón Que pesado Que pesadilla De De enemigo De verdad Ese dragón Pero bueno Acabo esta partida No sé ¿Qué queréis que os diga? Me puede parecer Un buen mapa Pero No es comparable A los mapas antiguos No es comparable Para mí no es comparable Ni a los mapas De Black Ops 1 Ni siquiera A los de Black Ops 2 Aun así No digo yo que vaya a ser Un mal mapa Ni nada Pero No creo que lo vaya a jugar mucho De hecho Al Al segundo DLC Solo jugué la partida que subí No volví a tocar Ese mapa De hecho No volví a tocar el juego Y Tampoco Este tercer DLC Creo que me anime A jugar a zombies Así que nada más Yo lo voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Os he traído mi primera partida No sé cuánto habrá durado el vídeo Unos 40 minutos o así Y nada más Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Si queréis que suba Black Ops 3 Más zombies o lo que sea Podéis dejar un like Y un comentario Para decírmelo Y nada más Adiós